Qué hecho tan lamentable que Dios le dé mucha paz a esa familia. Cambiamos de noticia, un estudiante de 18 años fue atacado a trompadas por un compañero del Liceo de Jornada Extendida Argentina, Mateo Lara, en Santo Domingo Oeste, provocando una herida en el labio que ameritó 20 puntos de satura. La familia del joven de nacionalidad guatemalteca está indignada y preocupada por lo sucedido. Janet Fernández tiene más. En este video grabado por un estudiante en un aula del plantel educativo Argentina, Mateo Lara, se escucha la burla y se observa cómo el joven ya con su rostro ensangrentado es agarrado por otros compañeros. Marcia Mora Alcántara, madre de Dilson Pérez Mora, agredido por otro compañero de la escuela, no puede contener las lágrimas y expresar su preocupación y temor al pensar que debe volver a enviar a su hijo a la escuela. Yo no quiero que me llamen con una mala noticia, así como me llamaron ayer. Yo no quiero que me vuelvan a llamar dándome una mala noticia de mi hijo. Es mi único varón, yo no quiero que me traigan una mala noticia. Yo no voy a mandar más a mi hijo a ese lugar. Deben de tener un poco más de precauciones porque como le pasó a él le puede pasar a otro y hay que realmente, vamos a tratar de hacer algo porque no podemos dejar eso así. Porque como fue a él le puede pasar a otro y no queremos que le pase nada a ninguna otra persona. Mientras, Dilson Pérez, quien apenas puede gesticular palabras producto de la herida en la boca, indicó que quiere culminar sus estudios en el centro educativo donde lleva tres años. Yo no busco proyectos con nadie, siempre estoy tranquilo y calmado. Yo voy a seguir estudiando, yo quiero terminar mi año y seguir estudiando en verdad. Todavía esta familia no ha denunciado el caso ante la fiscalía, pero en lo adelante piensa dar los pasos correspondientes. Y ya a partir del lunes entonces vamos a reunirnos con los directores y los maestros la cual presenciaron lo que fue el relato de lo que sucedió con mi hijo para ya así mostrarlo ante las autoridades para ponerle carta en el asunto a esto. Las agresiones en las escuelas públicas del país han dejado víctimas mortales y otros han cargado con las secuelas físicas y emocionales de casos que se han hecho virales en las redes sociales y que han consternado a la sociedad. Janet Fernández, Noticias Telemicro.